Música 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 Ministro Déjame adorarte, eres tú mi gran ángel, oh, fuerte, fiel, mi verdadero. Déjame adorarte, eres tú mi gran ángel, oh, fuerte, fiel, mi verdadero. Porque eres tú mi fortaleza, porque eres tú la roca mía, oscuro protector, alrededor de ti, tú eres para mí, oscuro protector, alrededor de ti, tú eres tú para mí, Escudo contra el color, a ver el amor de mí, tú eres para mí.